El domingo 15 de marzo de 2020 se anunció el primer caso confirmado en Pérez Celedón de una persona con COVID-19. Se trataba de un funcionario del hospital Escalante Pradilla. Para el 17 de marzo de ese mismo año ya se confirmaban dos casos positivos más en el cantón. La situación se mantuvo controlada por varios meses, sin embargo, a partir de agosto cambió. Se comenzó a registrar un incremento significativo. Para diciembre del año pasado se habló de la saturación del servicio de salud en el hospital y hasta se elevó a alerta naranja al cantón debido a la situación que se estaba presentando. Tanto así que durante varias semanas en el reporte del Ministerio de Salud salió como el segundo cantón con más casos activos de este virus. En este 2021 se comenzó el año con un repunto importante de casos recuperados e inició la disminución de personas con el virus activo. A un año de esta primera noticia, ¿cómo ven la situación los generaleños? Uno siempre piensa lo peor, lógico, porque sabemos que es una enfermedad demasiado contagiosa, eso es lo que se decía o se dice, por eso andamos como andamos, ¿no? Eso es lo que yo pensé y uno piensa pues que eso es algo que nos iba a afectar a todos, aunque uno a principio no creía, pero al final sabemos la situación que está pasando. Un año después, ¿cuál es su pensamiento? Bueno, que eso, viendo la situación, como se ha venido dando el desarrollo del contagio, todo depende precisamente de nosotros mismos que los eduquemos y que hagamos lo que tenemos que hacer y cuidar nosotros mismos. Es mi manera, de lo que creo que hay que mantener ahorita actualmente. Hace un año exactamente dijeron que Pérez Celedón tenía su primer caso de COVID. ¿Qué pensó usted cuando dijeron eso en el Ministerio de Salud? Ay, muchas cosas, piensa bueno, que ahora sí, estábamos mal. ¿Se asustó en ese momento? Claro que sí, sí, porque ya era una enfermedad muy mala. Bueno, es, es. Y un año después, ¿qué piensa? Que vamos mejor. Que ha cambiado mucho, pero ha fallecido mucha gente, ha llegado el dolor, ¿verdad? Sí, pero ha cambiado, ya es más diferente. Bueno, yo no volví a salir, hasta hoy vengo aquí. ¿Ya se siente un poquito más tranquila? Ah, claro que sí. Daniel, hago la misma consulta. Hace un año, cuando dijeron eso en el tele, que Pérez tenía su primer caso. ¿Qué fue su primer pensamiento? De ahí, el primer pensamiento de uno dice, uy, Dios, ya estamos con la enfermedad tan cerca, y uno con los abuelitos tan propensos, ¿verdad? Y entonces dice, no, a encerrarse todo el mundo, a ver cómo los más, que estamos un poquitico más nuevillos, hacemos el esfuerzo para no contagiar a los queridos, ¿verdad? De uno. Pero de igual manera, de ahí empezaron a subir, y subir, y subir los casos, y empezó a ponerse la cosa un poco más complicada, de ahí, y tener un poco más de cuidado, fue lo que nosotros pensamos para no tener riesgo con ellos. ¿Y un año después, qué piensa? De ahí, que seguir en lo mismo, teniendo ese cuidado, y de ahí, teniendo las medidas necesarias para seguir cuidándonos entre todos. Aunque las cosas han estado un poco mejor, ¿verdad? Pero sí, la cosa estuvo muy, muy complicada, y de ahí hay que seguir teniendo los cuidados necesarios para seguir saliendo adelante, y teniendo más cuidado con ellos, que son los más perjudicados. La pandemia aún continúa, la aplicación de las diferentes medidas de protección se siguen aplicando, y todavía tenemos casos positivos en el cantón. Pérez Celedón está en alerta naranja en este momento, y con las aperturas como se están aplicando en el resto del país.